De hecho, mi compadre aquí, Cesario, hace unos días me deslizó, que a lo mejor él no sabía, claro, me lo deslizó para adentro. No es tan difícil, lo tengo súper abierto. Él no sentía que lo había metido. Ya boí. Se le congeló la tulsa. Ya boí la huella. Es que me deslizó, que a lo mejor era prudente, todas las circunstancias y consecuencias, que se comprara él un auto. Que lo estaba evaluando. Estaba evaluando. La compra de un auto. A lo que yo dije, déjame asesorarte yo. Sí. Claro. Yo me di cuenta que más que un auto necesito un chofer. BMW M2 para arriba. Claro, no necesito un chofer. Yo feliz mientras tanto sea un Corvette. Por supuesto. Claro. Sí, un auto culiao. Una hueá, pero va. Yo he manejado, sé manejar, pero no manejo hace caleta. Y aquí en Santiago es re brígido manejar. Porque yo culiao que conozco que tiene auto es el hueá más estresado de la vida. Y yo le decía a este buen que fuera a sacar la licencia de Quilicura porque si bien es cierto... Hay dos cosas. Sin Quilicura manejá y manejá en todo Santiago. Demá. Esa es verdad. Sí. ¿Cachai? Y la otra cosa... Allá está el viejo, buen. Ahí está el viejo. Ahí está el viejo, buen. Necesito una licencia. Ahí, sí, ahí lo hablábamos. No, ahorita se la aprueba y todo. Sí. Pero vos la cagáis así como que... Y por ahí ya no hay una persona y decís... Nah, pero es un puro hueón nomás. Pero anda que si hay mina, hueón. Ahí no hay mano. Ahí no. Si le avisas a la persona que debe doblar, ¿qué tenéis que andar avisando, hueá? ¿Eh? No. No. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Sí, yo te conté que nosotros hicimos... Yo antes de ir para allá tenía que irme con una hueá de licencia porque suponía que yo iba a ir para allá a manejar camiones de 5 toneladas originalmente. Cachai. Entonces para eso como que en la embajada de cagás te pedían harta hueá. Pues una de ellas era tener un curso aprobado de manejo. Y volviste convertido en el camión. Y yo volví de 5 toneladas. Totalmente. Totalmente. Yo soy... No, pues cuando suponía que yo iba a hacer esa hueá, iba a manejar camiones y ya. Claro. Entonces uno de los tantos requisitos que había era que tuvierais la hueá de licencia y conducir, obvio. Y además como cachai que este país culiado de tercer mundito era corrupto a cagar. Además te pedían un curso aprobado en el Automóvil Club de Chile. Que cachai que en esos años salían 90 lucas hueá. No, si es caro. Es como certeza de... Era en Providencia. Entonces imagínate yo de Quilicura para Providencia hacia la hueá. Ya. Entonces yo cachai que pasé ese curso, hice la prueba, manejais con un viejo al lado, y el hueón va con un Chevrolet que también tiene acelerador y freno y va a la hueá. Va a ir con él. Y yo manejando ahí por prueba y así cagado, miedo, lleno de gente, pero pasé la hueá. Y resulta que después cuando yo tenía que ir a dar la prueba también a la Municipalidad de Providencia. Y justo cuando le iba a dar, no me acuerdo qué cagada culiada quedó, hueá. Pero el tema es que como que la hueá de las pruebas le iban a correr como dos semanas y para esas dos semanas ella tendría que haber viajado. Entonces cagada como con sacar la licencia. Que tú igual allá tenés que validar la licencia y tenés que volver a sacarla. Pero es más fácil que vos lleguís con la licencia ya y la valides que en lugar de allá sacarla por primera vez. De cero, claro. Y tuve que hacer esa hueá también. Entonces lo intentamos, cachai. Hice esa hueá de curso, pero allá es diferente aquí también. Muy distinto. Muy distinto. Entonces yo me acuerdo que tu tío, bueno, es mi tío, pero te lo regaló. Pero me lo regalaste, claro. Es tu tío. Cachai que de repente este hueón me decía, ya culiada, vamos a manejar. Por ejemplo, hay que ir para la pega, ya vos vayas a ir manejando. Y yo así, ya, pero igual piensa que nos pueden parar. Ah, vos manejas. Como los camiones del gas cuando ponen al pendejo a manejar. Al pendejo a manejar para que sea hombre. Típico, güey, libigás culiado. Siempre hay un pendejo culiado manejando a todo lo que le va. Sí, ya va a manejar para allá. Y entonces el hueón me decía, ya, ¿y qué hay que hacer si es que me iba preguntando hueco para irme preparando? Cachai. Y en una yo me acuerdo que bajé la mano y iba manejando con una manito nomás. Y el culiado me dice, no, güey, no hagáis esa hueá y con esa hueá se ríe el chino. Cachai. Entonces yo pensé, ¿a qué se refiere con se ríe el chino? Claro, claro. Ya, vos. Resulta que después fui a dar la hueá de prueba y cachai que estos culiados tienen una hueá... Esa hueá se ríe el chino. El santo diseña culiado. Ya, vos. Esa hueá se ríe el chino. Como donde pegan monitos. Sí, vos. Llego para allá y el instructor, el hueón que me iba a dar la prueba era chino. Lo cual es muy gracioso porque se dice el estereotipo culiado que no es tan estereotipo, pero es verdad. Manejan como el pico porque tienen los ojos culiados muy cerrados. Entonces, ¿cachai qué? Bueno, en serio. Entonces uno iba manejando y ya, pues señalizo para cambiarme de carril y señalicé y voy para allá. Y el culiado me mira así y se ríe. Como que anota una escanga. Y yo así, ¿qué hueá el culiado? Me acordé de la hueá que dijo tu tío. Bajo la mano y el culiado así. Ya noto una hueá. Ahí se ríe el chino. ¿Qué hueá? Ahí se ríe el chino. Ya, pues. Entonces, ¿cachai qué? Para la prueba. Y a cagar la risa el chino. Para la prueba tenés que ir 10 y 2, po. ¿Cachai qué? Con las manos culiados. El manito. Obviamente vos después cuando manejás y vas fumando, ponís música. Claro. Pero cuando estáis con la prueba el culiado. Vais de espalda la hueá. Sí, po. 10 y 2 siempre. No lo voy a soltar. Por eso vos soltáis la mano y se ríe el chino. Claro. Y la otra hueá que cuando yo señalicé, ¿cachai? Que estos culiados tienen una hueá que se llama shoulder check. ¿Cachai? Ya sé. Que consiste en que vos vais manejando y cuando vos señalizáis, aparte de que señalizáis, y aparte de mirar por el retrovisor, tenés que mirar vos para atrás. Así por tu espalda. Mirar para atrás. Claro. Y yo siento así como que en ese momento, culiado, que ha impactado contra la hueá. ¡Cagaste, po! Ya miraste el cielo de vueltas. Sí, po. Pero igual tiene un punto porque el retrovisor, ambos, tienen un punto ciego. ¿Cachai? Tiene sentido, pero yo no estaba acostumbrado a hacer esa mierda. Claro, güey. Entonces la primera prueba no la pasé y después, ¡ay! Y luego chupé el chino concha. Nunca lo hice. Dijiste, ¿qué sabe este chino culiado? ¿Qué me ha enseñado este chino? Es que esa es la hueá más cliente, po, güey. Y te mueve un chino. Güey, yo manejé en Santiago, culiado. Acá los hueá no tocan ni la bocina. No, pero te acuerdas los videos que pusiste la otra vez. No sé si los pusiste vos o los pusiste a otro hueón. Esta hueá de este ronceo culiado que se pegan allá, hueón, por la hueá, como esa súper camanchaca que tiene. Sí, mo. Ya, mo, esa hueá es el efecto chino. Esa hueá. Chino. Chino, igual. Se escribe igual. No es efecto kilianista. Ahí está. No es efecto fulgor. No, no es efecto fulgor. Chino. 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 Se supone que baja como un airecito calientito de la montaña. Entonces, por un ratito, hay un momento así, está ahí con 30 grados bajo cero, pero hay un momentito del día en que, ¡uh! El ojo del huracán. Entonces, pasa ese calor culiado y, por ende, derrite el hielo. Claro. Pero después se va. O sea, derrite la nieve. Pero después se va, entonces esa nieve se convierte en hielo. En hielo. Entonces, nosotros, no es que yo te conté, que no es que nosotros nos volcamos. Si no les te dan culiado, creo que lo mencionamos acá. Es por lo mismo, el black ice, lo llaman. Porque, claro, la hueá, vos veís y se ve como el asfalto, así, ¡oh, está muy limpiecito! Pero, en realidad, la hueá tiene una película culiada finita de hielo. Entonces, allá, ¿cachai? Que nadie anda hacia exceso de velocidad, ni un güey tocando la bocina, ni un güey no te señaliza, nada. Y manejar es rico. Por lo mismo debe ser también, porque saben que están... Porque saben, claro. Y por eso que los güeyes son tan exigentes, ¿cachai? Pero aquí en Chile vos te metís aquí, que a los 10 de julio culiado, y están los güeyes tocando la bocina, ¡ah, por concha de tu madre! Claro, de hecho, si pueden... ¡Muédete, por culiado! ¡Ay, la hueá! Si pueden ver los videos, esa hueá se busca como así, pues Chinook Effect. Sí, efecto Chinook. O Black Ice. Bueno, busquenlo. Es una hueá súper cuática, porque vos veis que los güeyes van como a 10. Y aún así, patinan así a la súper puta, como que hubieran venido a 100. Sí, sí. ¿Ven por ti, po? Sí, rebrigio. Yo cuando iba ahí con el Alberto, el güey me dijo yo, sentí cuando nos volcamos, dijo yo, sentí el momento culiado porque saqué la pata culiado del freno y la cagué. Así que lo saqué y dije, ya, y aquí nos vamos. Sería todo. Y nos fuimos. ¿Cachai? Sí, vos culiados. Pero sí, po. Entonces, por eso como que no me tinc a manejar, porque acá es más estresante que la chucha. Y además que yo siempre que salgo, tomo. Entonces, siempre que tengo que salir de mi casa y voy a algún lado, siempre el lugar donde yo vaya involucra a tomar copete. Entonces, ¿por qué voy a andar manejando? Porque ya no va a manejar curado tampoco. Claro, po. ¿Cachai? Entonces, claro, siempre me he movido así como con micrometro o taxi. ¿Cachai? Entonces, no veo como una necesidad para un auto. Pero lo estaba pensando más que nada para ver si es que después me voy de acá a Santiago, si voy a vivir, me hacía la concha de tu madre como un ermitaño. Voy a necesitar igual tener un autito ahí, po. Claro. ¿Cachai? Para ir al pueblo. Para ir al pueblo con perro de la jucas. Para tener un perro, dos perros, no sé. El perro culiado cuando llegue. ¿Cachai? Todas esas weas, po. Entonces, igual lo he pensado. Pero para eso me compro un auto y contrato un chofer. Sí, y no podía ser yo, pero también tenía curado. Eso sería más de choro. Tener un chofer, pero culiado con el gorrito. Todo, bien terneado. Todo, terneado. Si. El culiado llegue así, tenés manchado el terno, darte para la casa. No, de para la casa no me serví. Y se lo va a decir curado más encima. Todo vomitado ahí. Yo veré. Yo veré. Yo veré que maneja. Mira, ¿cómo manejar así todo cochino, weón? Mejor yo, weón. Por eso manejo yo. Por eso manejo yo, weón. Así que si alguien tiene un auto y quiere ser chofer, hábleme. Claro. Hábleme. Te estaré esperando fuera de mi casa el cuento todo el día. Como el de duro de matar. Esa wea, esa wea, claro. Sí, weón. Esa wea.